¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una review aquí en el canal del Tío Rigo y en esta ocasión les traigo este bonito Ken Gore T-800 del buen Happer Palomilla este Ken Gore T-800 que lo actualizó el Irving a la 1.42 Palomilla para que lo estrenen en esta nueva versión de American Truck Simulator y vamos con el armado de este truck que cuenta con tres cabinas tenemos esta aerocab, tenemos la cabina D-Cab por así llamarlo y tenemos la modular que es la que vamos a trabajar en esta ocasión chasis, pues tenemos bastantes opciones de chasis tanto para chasis corto como para chasis largo y tenemos el corto de 6x2 y el de 6x4 yo le voy a colocar este de 150 galones, motores vienen los de la base más aparte les agregaron los M11 y algunos del Beto Game Palomilla yo le voy a agregar el poderoso M11 de 580 cabellos de fuerza con una transmisión de 13 velocidades interior, tenemos este interior que es completamente stock y tenemos este otro interior que está ladra de lo perro que está este bonito interior Palomilla tiene bastante, bastante detalle, ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo y ahora en color buena pregunta, ¿qué color le podemos agregar a este...? hay que agregarle un full blanco raza hace mucho que no traemos un troque blanco, si mal no me acuerdo y vamos a agregárselo en esta ocasión aquí enfrente vamos con los bumper que tenemos el cromado corto este bumper un poquito más para cargas difíciles Palomilla para los Dutty, así se lo conocen en los United States tenemos por acá uno más custom cromado largo tenemos cromado largo con sus respectivas luces tenemos este con la placa Mexi reflejante está muy chingón, tenemos bumper un poquito más custom con la placa mexicana tenemos con la placa panameña y su respectivo reflejante tenemos el pintado que viene por stock pintado y detallitos en cromo por acá tenemos pintado y cromo la única diferencia, el cromo que viene aquí de fondo Palomilla entonces acá tenemos los neblineros en LED si se fijan el fondo del neblineros es LED y por último, ah no, no, ¿cuál por último? por penúltimo tenemos cromo con placa Mexa y esta tira de LED que está chingón esta plafonera, ¿qué es la que le vamos a colocar? nunca le pongo estas plafoneras a los troques y ahora sí se la vamos a poner aquí enfrente en los faros también tenemos diferentes tenemos full LED, tenemos opciones distintas déjenlos prendo para que lo chequen un poquito más a detalle tenemos los que vienen con stock con su respectiva tira LED naranja, completamente stocks y yo le voy a agregar lo que son full LED palomilla, le voy a agregar estos de full LED aquí en la parilla también tenemos distintas opciones tenemos con fondo cromo tenemos esta con cromo y fondo negro que yo creo que es la que le voy a colocar sí, yo creo que la voy a colocar vamos a dejar un poquito más stock este bonito, este bonito T-800 por acá tenemos el logo de Ken Gornomal el de la montaña palomilla ¿a qué se refiere con de la montaña? es la agencia en la que sale desconozco bastante tenemos aquí el Kenmex o es una versión especial no sé palomilla, ahí sí me pueden poner en los comentarios qué significa Ken Gornomal de la montaña por acá tenemos por último este logo de Ken Gornomal vamos a colocar el de la montaña porque nunca lo había visto aquí en el frente vamos con los polarizados y antes el polarizado dejen quito el visor para que ustedes chequen un poquito más a detalle el polarizado tenemos aquí el de la pache polarizado normal sin ningún logo por acá tenemos un poquito más largo el de arriba y en la parte de abajo un polarizado tenemos con estos detalles en las líneas y por último tenemos este del Juanillo vamos a colocarle nosotros el sin ningún nombre aquí arriba vamos a ver los visores tenemos este un poquito custom con luces con menos luces ya un poquito más tuning más discretón igual no deja de ser custom pero mantiene la línea tranquilona no tanto al estilo gringo aquí tenemos el que viene ya por stock que me gusta bastante este si venía en opción cromado este ya chingón eh palomilla pero creo que no va a venir así que nos va a tocar ponerle este stock aquí en la parte de arriba tenemos las luces no le vamos a mover nada en esa parte aquí tenemos nuestras torretas aquí en la parte de arriba tenemos el copete del modular y aquí en un costado tenemos las aletas tenemos esta opción aleta modular número 2 que lo que cambia palomilla son las agarraderas de los costados tenemos por aquí la aleta modular con esta tira cromo imagino que es para las luces tenemos esta con la extensión en cromo y por último tenemos esta con los focos que yo creo que es la que le voy a poner porque aquí debe tener yo creo que un accesorio para las luces aquí tenemos ventana solamente sola ventana con permiso y ventana abierta vamos a colocar el del permiso aquí el de no se ría que dice no se ría su hija puede estar dentro ay ya 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 vamos a dejárselo vamos a dejárselo para pasarle un rato aquí al cotorreo aquí tenemos cromo y cromo con luz vamos a agregarle la luz tenemos aquí los escapes antes de agregar el escape dejen ver si hay escalón si hay escalón y pipa vamos a ver que opciones de escalones tenemos tenemos su respectivo escalón con tanque en un costado no si tenemos con tanque y por último escalones cual agregamos buena pregunta vamos a agregarle este aquí vamos a agregarle este aquí si vamos a agregarle este aquí y aquí en un costado debe traer los tanques ahí está aquí tenemos los tanques tenemos tanques muy largos muy muy largos tanque este tanque corto está chido tanque número 12 hay que grabárnoslo porque son tantas las opciones que tiene me imagino que la configuración concha si es un poquito más largo pues ha de venir con más accesorios ya aquí en la descripción ustedes lo descargan para que lo chequen un poquito más a detalle este me gustó bastante tanques del 2021 no pero vamos a dejarlo a nuestra idea que era el 12 y aquí en frente de los fender tenemos una opción normal cromo cromo con luz tenemos ya este cromo para el aerocap y por acá tenemos esto ya un poquito más hay que crearle este cromo con luz lo otro está un poquito más largo vamos a dejarle este corto de aquí quedamos que le íbamos a meter las pipas aquí tenemos los aleones kengor por si no quieren traer pipa tenemos cuello de ganso tenemos la pipa de lado la original que viene por default tenemos esta piparrona otra que es tipo original pero con la pipa hacia atrás tenemos bastantes opciones esta es recta y con alerón como que me llama pero como que no esta siempre me gusta raza esta me encanta y también esta no vamos a ponerle esta con negro justamente que sabe uy se ve chingona esta se ve muy 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 perra y creo que ya aquí en la parte ya es todo no me estoy brincando ninguna ah como no raza aquí tenemos cromo y pintura tenemos aquí full cromo cromo solamente en la puerta cromo completo en la puerta cromo con pintura en la parte de arriba tenemos bastantes opciones muy configurables yo le voy a poner full cromo y aquí en los retrovisores también tenemos nuestras respectivas antenas palomilla yo le voy a colocar justamente estos con las antenas inclinadas y aquí en el fondo creo que ya es todo ahora si ya no me brinco nada vamonos en chinga la parte de atrás palomilla para ver que accesorios tiene aquí en la parte de las loderas y cuenta con estas merengues que vienen con sus detalles en cromo vamos a agregarle en chinga lo que son las llantas y el respectivo ring para aquí me gustaría meterle este fíjense hay que meterle este siempre les meto los otros rines y como este no está tan 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 tuning vamos a dejar un poquito más stock copa picuda y repetimos el paso aquí en la parte trasera para dar un toque diferente al troque creo que inclusive armé un to 800 con esas llantas como que si me acuerdo palomilla ahí checo ahí me ponen creo que es el que viene de fondo con que estamos afuera la miniatura es afuera de un vancomer no palomilla creo ahí si me pueden confirmar ay no che es que te cuesta buscarlo copa picuda y creo que ya es todo aquí en la parte de enfrente no me brinco nada si me brinco hay una mentalita de madre para el poderosísimo haper aquí tenemos solamente dos volantes yo le voy a agregar este kengor que viene clásico muchos se molestan palomilla porque dicen porque si traes el volante con mandos y todo el lujo le metes el que no trae nada porque en lo personal me gusta bastante 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 aquí pues tenemos los retrovisores auxiliares los cóncavos no se los vamos a colocar ya viene con estéreo no le podemos cambiar la itón fuller tenemos polarizado aromatizante fresita ay colcris y la pata de cabra vamos a poner en el respectivo aromatizante y nuestro bonito cibi este cibi está muy perro uy está simulando robando está muy 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 chingón este cibi muy 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 chingón y creo que ya es todo palomilla vamos a darle en confirmar ay esperenme dejen ver como se veía en negro como se veía en negro uff vamos a dejarlo en negro palomilla vamos a darle en confirmar hacemos un pequeño corte y ahorita solo es nuestro raza y bueno recién salidito de la agencia ya nos encontramos cargando diésel palomilla para modular todas las 57 con este bonito que engorte 800 raza y vamos a encender el motor para ver qué tal ruge uy suena bien es que el M11 nunca nunca decepciona palomilla uff vamos a dar la vista rápida con cámara cero palomilla para ver qué tal luce este bonito T800 del buen Happer actualizado por el buen Irving a la 1.42 para que lo estrenen completamente vean nomás palomilla siempre en negro el cromo luce bien cabrón si es un color que en la vida real para mantenerlo limpio está en chino porque con solo verlo se ensucia pero vean nomás cómo resalta el cromo en este bonito kengor T800 palomilla qué chulo está ay raza me gusta me gusta bastante 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 este kengor T800 y antes de irnos palomilla antes de irnos porque siempre se me olvida mostrarles el interior déjenle una vista aquí por un costado para que vean diferentes ángulos de este bonito kengor vámonos ahora hacia el interior porque siempre se me olvida y este es un troque que tiene bastante bastante trabajo vamos a darle su vista rápida desgraciadamente no tiene más hito un fuller pero este si está perrísimo dejen prendo el motor para ver si hay alguna animación no ok todo normal todo excelente vamos a apagarlo y con esta bonita vista despedimos el video no olvides suscribirte al canal no olvides dejar tu like y ponme en los comentarios que te gustaría si tienes alguno no olvides mandarlo al facebook no importa que sea privado libre que lo quieras presumir que lo quieras poner a venta tú no olvides contactarte con nosotros ay con nosotros suena muy profesional ¿verdad palomilla? y nos vemos hasta la próxima muchas gracias a todos adiós